Velvet quiere presentar una colección de joyas por primera vez en su historia y quieren contar conmigo, con mi familia, que somos los que mejores joyas y materia prima tenemos de España, tenemos yacimientos por todo el mundo, yo de hecho he estado años y años trabajando por todo el mundo y colaboramos con Medioplaneta, con Galerías de Oxford, con muchos sitios y ellas quieren hacer un proyecto conjunto, yo las veo muy verdes y las mando un poco a freír espárragos y según estoy saliendo, porque no he visto seriedad, he visto todo muy verde, según estoy saliendo me encuentro con el personaje de Miriam Giovanelli, del que he estado enamorado desde pequeño, porque nuestras madres eran amigas en el club de campo, iban a tomarse su té al club de campo todas las tardes y tal, y ella ve también la oportunidad de engancharme y de utilizarme un poco para liarle la manta a los personajes de Manuela y a Maya, que es con quien tengo la trama profesional, digamos.